Hola, buenos días. He hecho una exposición de mis cagatíos porque me gustan mucho y he puesto unos comentarios en la cartulina, unas fotos. Y, por ejemplo, en esta foto estoy yo encima de un cagatío muy grande en una feria de Vic, de más pequeña. Y estos son mis cagatíos que he traído, pero con un plato de comida en mi casa. Y, bueno, esta, pues vuelvo a ser yo en la feria de Vic, pero ahora de mayor. Y esta, soy yo con un cagatío de casa de mi abuela, que es muy grande y es muy comidón. Y he traído mis cagatíos de casa y el cagatío he puesto que se caga el 24 de diciembre, o sea, por Nochebuena. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya está. ¿Cuántos años tenías en la foto aquella primera? Pues tendría cinco o cuatro. ¿Lucía? ¿Le has puesto nombre a los cagatíos? Sí. Este, el más pequeñito, se llama Rojo, por su nariz que está de color rojo. Y el más grande, Barretí. ¿Cómo se llamaba este? Este no tiene nombre aún. Este no tiene nombre, Barretí, 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 Barretí. ¿Lucía mata? En la foto última, ¿cómo se llamaba este cagatío tan grande? ¿Este? Sí. Este cagatío se llama gigante porque es gigante. ¿Una vez? ¿Claudia? ¿Y quién cagatío te gusta más? ¿De los dos? Pues este es el más pequeño. La última pregunta. La última pregunta. Claudia Cervantes. Si queréis, se puede llamar Largito, como es Largito. Preguntas, Claudia. Una pregunta más. Magi. ¿Cómo habíais comprado esos cagatíos de la casa de tu abuela y la feria esa? ¿Cómo lo habíais comprado? Porque son gigantes, ¿no? Estos dos no los hemos comprado, Magi. Y este lo hizo mi padre. ¿Con una de estas le cortó un árbol? No, es que tenía leña a mi abuelo y lo hizo... No, no, es que tenía leña a mi abuelo y lo hizo. Pues no, es más que... No, es que están... ¡Adiós! ¡Adiós!